La inspiración detrás de uno de los secundarios más queridos de los Simpson está en una de las películas imprescindibles de los 80. Para poder llenar de personajes el cada vez más inmenso pueblo de Springfield, los responsables de los Simpson se inspiraban en toda clase de cosas para elaborar y definir a estos personajes, desde los principales a los secundarios. Muchos venían de la propia vida de Matt Groening, parodiando algunas personas reales que conoció previamente o incluso su propia familia. Algunos eran variaciones de estereotipos, o incluso de figuras de la cultura pop. Unos pocos saltaban a la vista sobre la referencia, como el personaje del actor estrella Aranir Wolfcastle, modelado a imagen y semejanza de Arnold Stewart Sanegar y sus cintas de acción. Otros tiran de referencias más finas, aunque esenciales, empezando como una caricatura de determinado personaje para ir pareciéndose cada vez más a él. Fue el caso de uno de los mejores secundarios de la serie, Nelson Max. El abusón del colegio empezó siendo la representación más pura de esa clase de bully. Un violento bruto que acosa a estudiantes como Bart, y tenía su propia pandilla de maleantes. Con el tiempo, la serie fue dándole matices, dándole una vida fuera del colegio más compleja y un lado sensible que escondía a través de puñetazos a los más débiles. Fue convirtiéndose en un personaje de culto para los fans. El club de Nelson. Es un viaje muy similar al que vive su principal fuente de inspiración, John Bender, el famoso alumno rebelde interpretado por John Nelson en el Club de los Cinco, uno de esos clásicos imprescindibles de la década de los 80. La seminal película de John Hughes fue una mirada muy refrescante a la vida de los adolescentes, mirando a un grupo de chavales castigados que parecen estereotipos pero poco a poco van desvelando un mundo interior muy rico. La presencia física de John Nelson en esa película modeló por completo el diseño de Nelson Matts, además de su nombre, que también es referencia a un movimiento de agarre que se usa en la lucha. Su unidimensionalidad inicial se va desmontando de igual modo que el personaje se va transformando en la película, redondeando por completo la referencia.